Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com Y continuamos conversando hoy día demasiado entretenido con Carlos Gutiérrez, doctor en ciencias forenses, que él dice que, él elige los casos, pero en Chile como que no hay muchas opciones en este momento de estudiar ciencias forenses. ¿En qué punto estamos en comparación con el resto de los países de América, estimado Carlos, en términos de formación práctica y educación, ¿cierto?, de ciencias forenses? Sí, lamentablemente en Chile estamos muy atrasados, muy, muy, muy atrasados. Yo lo he dicho varias veces en varias entrevistas, estamos retrasados por lo menos 20 o 30 años de conocimiento. ¿Estamos en los 80? Yo creo que en los 80, 70, 80, cuando apenas se conocía el ADN o existía la noción, obviamente, a fines de los 80. De las huellas digitales. De las huellas dactilares, exacto. Es una situación lamentable porque muchas veces hay otros países también, vecinos, que muchos miran en menos y ellos están mucho más avanzados que nosotros en esta área. Yo siempre he dicho, a mí me encantaría no tener trabajo porque eso significa que está todo funcionando perfecto y que las víctimas no me busquen y que quieran conformes con el trabajo de las instituciones públicas. Lamentablemente eso no ocurre por un tema de desconocimiento de las policías, de los que tienen que hacer el trabajo, no porque no quieran hacerlo o porque hacen lo que pueden con lo que tienen, pero si a ellos los forman con ese nivel de conocimiento, eso es todo lo que pueden dar. Y yo soy, y perdón por ser autorreferente en ese sentido, pero yo soy un producto chileno, soy producto institucional, yo estudié en carabineros y todo eso. Y también he llegado mucho más lejos. Entonces, ¿se puede hacer? Claro que se puede hacer. Yo soy una persona absolutamente normal, no soy ningún genio ni nada, pero si yo lo puedo hacer, cualquier persona lo puede hacer. Y eso siempre lo converso y siempre lo apoyo y trato de explicarlo así de simple, porque se pueden hacer las cosas, pero hay que tener esa noción, hay que tener esos conocimientos, hay que salir del país y capacitarse obviamente con los mejores. ¿Y quiénes son los mejores en ciencias forenses? Estados Unidos, obviamente. Desde luego, por eso nosotros tenemos que ir aperturándonos en todas las profesiones, en la medicina, en la ciencia forense, en la PI, en carabineros, ¿cierto? Y ahí te quiero preguntar, ¿cómo se han ido aperturando la fiscalía a la ciencia forense? ¿Se van incorporando estos conceptos en este momento en los procesos? Mira, yo creo que sí, pero depende mucho del fiscal. He tenido mucho, yo he visto las dos caras de la moneda, como todo el mundo. Tú sabes, evidentemente, el caso de Fernanda Maciel es un caso que cambió el país, cambió el sistema judicial, va a cambiar y cambió el pensamiento de los fiscales. ¿Y qué quiero decir con eso? Que en el caso de Fernanda, la fiscal siempre me cerró la puerta y no me dejó trabajar en condiciones óptimas. Pude hacer el trabajo de otra forma y logramos, junto al equipo, llegar a la verdad científica. A diferencia, por ejemplo, con el caso de Tomasito, hubo otros casos que me ha tocado trabajar con fiscales regionales, que me han solicitado diferentes fiscales de diferentes regiones del país, donde hemos trabajado muy bien y hemos logrado objetivos impensados, a lo mejor anteriormente. ¿Y por qué? Porque hemos trabajado en conjunto, si esto es un trabajo en equipo. Entonces, yo puedo ser especialista en un área, el policía puede tener otro tipo de conocimiento, el fiscal otro conocimiento, y así vamos entre todos, logrando el objetivo final, que es saber qué es lo que le ocurrió a la víctima, entregarle esa respuesta a la familia de la víctima, que es lo más importante, y quedar con esa tranquilidad y, obviamente, ser un sospechoso, un imputado, ponerlo a disposición de la justicia, entregarle esos antecedentes a los jueces y que los jueces los juzguen como corresponde. Claro, me impresionó cuando conversamos que tú me dijiste que tú no trabajas con imputados, sino que con víctimas, que en el fondo es lo que te mueve, lo que tiene que mover a las personas, así como en la medicina, es a lograr, finalmente, darle paz a los deudos, entender si realmente esa persona de la que se encontró un resto humano, ¿cierto?, se puede identificar desde ahí como una persona para darle tranquilidad, cristiana sepultura, o, en fin, tener ese cierre como emocional que puede afectar a una familia por tantísimos años o toda la vida, si es que no se llega a la identificación, finalmente, de un cuerpo. Explícanos un poquito eso en criminalística, ¿qué es el énfasis de identificar a la persona, y el cómo falleció y el cuándo falleció? ¿Por qué es tan importante? Sí, primero hay que siempre, y lo converso siempre con mis alumnos y a todos les menciono lo mismo, nunca se olviden que están tratando con una persona, que es un ser que en algún minuto tuvo vida y que merece todo ese respeto y esa dignidad. Siempre hay que tratar a las víctimas en esa condición. Obviamente que, primero, porque es un derecho humano, de hecho, está establecido en los derechos humanos por las Naciones Unidas, que todos los restos humanos deben ser identificados. El primer paso es identificar... Obligatoriamente. Obligatoriamente. El Estado tiene la obligación para poder identificar a esa víctima. Si no lo cumple, está violando un derecho humano. Así de taxativo es. Después de identificarlo, tiene la obligación de protegerlo y entregárselo a las familias de la víctima. Y esas tres circunstancias o esos tres derechos son obligatorios y son parte de los derechos humanos que... Hay alguna discusión porque mucha gente dice cómo una persona fallecida va a tener un derecho, si ya está fallecido, deja de tener derecho. Esos son los tres derechos que tienen las personas fallecidas. Ser identificado. Primero, obviamente, ser encontrado. Ser identificado. Ser resguardado por el Estado y entregárselo a su familiar más directo. Esos son derechos obligatorios que tiene cualquier Estado en el mundo y tiene que hacerlo. Entonces, cuando las instituciones no buscan a una persona desaparecida, cuando las instituciones no entregan todas las herramientas para hacer eso, están violando un derecho humano establecido por las Naciones Unidas. Y tuvimos la oportunidad con True Forensic también de poder participar en el proyecto de ley de desaparecidos que está en nuestro país, que fue aprobado por la Cámara de Diputados y que está a la espera en el Senado. A lo mejor no es la mejor legislación posible, pero ya es un gran paso porque Chile no tiene una ley de desaparecidos. Exactamente. No tiene una ley de desaparecidos y establece ciertos parámetros que necesitan tener las policías, que necesitan tener la fiscalía para poder buscar a las personas. Y obviamente podemos ir mejorando esa legislación a medida que tengamos mejor tecnología. Obviamente, que a lo mejor no la tenemos ahora, pero a lo mejor en 10 años más sí puede existir y eso sí se puede incorporar en una futura modificación de esa ley. Pero primero los senadores tienen que aprobar esta ley que está ahí en el Congreso durmiendo ya bastantes años y es una ley muy, muy buena y que ojalá sea pronto aprobada por los senadores. Impresionante. Primera noticia que yo tengo de este proyecto de ley que me parece fundamental. Ojalá hubiese existido en décadas anteriores, pero aún así, desgraciadamente, en el presente hay lugares como Sinaloa, en México, ¿cierto? En el estado de Culiacán que tú me contabas que existen fosas comunes en donde la desaparición forzada de personas es una cosa casi desgraciadamente cotidiana. Ahí adquiriste también una práctica, ¿no es cierto? Sí, lamentablemente México es un país que es el país que tiene más desaparecidos en este momento, estamos hablando de más de 100.000 desaparecidos en la última estadística. En estadística total. En total hasta este momento estamos hablando cerca de 7.000, 10.000 personas desaparecidas por año y cada año es mayor. Hace un par de días atrás ya se supo la noticia de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, no sé si recuerdan eso. Recuerdo. Ese caso ocurrió creo que un tiempo atrás y que se habló de una verdad histórica y salió el fiscal reconociendo que habían sido lamentablemente asesinados y desaparecidos esos cuerpos. El fiscal hoy día está detenido, ese fiscal nacional, por mentir al país. El presidente Manuel Andrés López Obrador ha dispuesto y ha transparentado todo y el Estado de México en ese momento mintió. Hay personal involucrado del ejército, de la policía en esas desapariciones y del Ministerio Público encabezado por su fiscal. Entonces ahora México está dando explicaciones a nivel mundial en relación a esta desaparición extrema que fue de estos estudiantes que estaban en el lugar equivocado a la hora equivocada solamente. Entonces fueron asesinados brutalmente por un cartel, que es un cartel en ese momento que era protegido por los militares y la policía. Entonces son realidades diferentes a lo que tenemos en Chile, obviamente, pero son realidades que están ahí y como científico forense me ha tocado participar mucho con colectivos de desaparecidos que he podido capacitar a familiares de desaparecidos en búsqueda y gracias a esas capacitaciones después hemos tenido muy buenos resultados encontrando muchísimos desaparecidos. Entonces, lamentablemente han vuelto fallecidos a sus casas, pero se cierra el ciclo, se entrega a sus madres, especialmente que son muchas madres con hijos desaparecidos y no hijos como alguno puede estar imaginando en su casa que está muerto porque estaba metido en el narcotráfico. No es así. La mayoría de los desaparecidos no tienen nada que ver con el narcotráfico y si fuese así, no importa porque nadie merece desaparecer. Así de simple. Entonces, he podido hacer ese trabajo con ellas, con mis abuelas guerreras que se llama así la agrupación y han tenido mucho, mucho trabajo y hemos tenido muy buenos resultados con ellas también y con otras organizaciones. Estamos coordinando también futuras capacitaciones con ellas también. Claro, aquí tenemos que sincerar que yo diría que la justicia no es tan ciega en el sentido de que si uno tiene recursos es distinto que si no tiene ninguno. Y yo creo que ha habido casos emblemáticos como el caso de la desaparición de Coque en Concepción, ¿cierto? La desaparición de Fernanda Maciel que si no hubiera sido por el empuje que las propias familias le pusieron y cómo se expusieron a los medios de comunicación. Exposición que significó incluso que los inculparan en algún minuto a los mismos familiares si no hubiera sido por ese empuje y ese tesón tal vez no se hubieran resuelto como hay muchos otros casos que están pendientes de resolución en la justicia porque no ha habido esa misma agarra, ¿cierto? de las propias familias. En esto no hay una justicia ciega a mi entender. Y ese es un comentario pero personal. Ahora, en Chile hubo una carrera de criminalística que tuvo un desenlace, diría yo. Cuéntanos cómo fue un poco esa situación en que una universidad, un instituto de formación técnica armó una carrera y que después no vio el futuro pero alcanzó a tener algunos egresados que están trabajando en distintos lugares. ¿Cómo fue esa circunstancia? Sí, de hecho, lamentablemente en ese momento hubo varias universidades que hicieron esta carrera. Lamentablemente no fue el enfoque que deberían haber tenido en ese momento. Tampoco tuvieron la coordinación con otras instituciones públicas, me refiero a las policías, quienes básicamente se cerraron y vieron amenazada su monopolio en este sentido. En vez de ver una oportunidad y decir, ok, podemos tener mucho más gente que nos pueda ayudar y podemos reclutarlos nosotros también. Están formando, nos están ahorrando tiempo y nos están ahorrando dinero a nosotros como institución. Nosotros después los podemos contratar como profesionales. Nunca lo vieron así, lamentablemente, las policías lo vieron como una amenaza y que lamentablemente eso llevó a que la carrera finalmente cerrara. es una carrera que es necesaria en todos los países del mundo. Yo creo que el minuto en que le hicieron no era el minuto adecuado. Fue muy prematuro porque estaba recién el sistema procesal cambiando, ni siquiera estaba la reforma en todas las regiones del país. Muchos fiscales o defensores ni siquiera sabían lo que tenían que hacer. Las escuelas de derechos eran todo nuevo. Entonces fue muy brusco el cambio, también fue muy explosivo, no fue controlado. Entonces, si muchos egresados me consta que están trabajando en carabineros, en policía, investigaciones, en la defensoría. Entonces, campo laboral existe, campo laboral existe, no hay ningún problema. El tema fue, yo creo que el momento en que lo hicieron y la cantidad de estudiantes. Todos los países, la gran mayoría de los países del mundo tienen esta carrera porque es una carrera necesaria. Es una carrera que genera este contrapeso para las instituciones públicas en el caso de Chile, pero no nos olvidemos que las policías no tienen el monopolio, el término perito primero es un nombramiento que es un tribunal a cualquier persona que tenga conocimiento en un arte o en una ciencia o que sea experto en algo. No significa que tiene que estudiar la carrera perito criminalístico. No, eso no es así. Cualquiera puede ser perito, un zapatero puede ser perito, un médico puede ser perito, etcétera. Entonces, el estudiar las ciencias forenses como se dicta la carrera en otros países, eso es lo que corresponde o lo que debería corresponder o lo que se debería implementar nuevamente a lo mejor en nuestro país de forma más controlada, obviamente, pero es una carrera orientada a las ciencias. En Chile todavía hablamos de criminalística y criminalística es una especialidad, está muy definida ya y no es como se pensaba antiguamente la definición que existía antes, sino que todo esto está estandarizado, ahora hay normas ISO para laboratorios, hay normas ISO para trabajo en escena del crimen, hay normas ISO para las ciencias forenses del cual soy miembro de la mesa de estandarización norteamericana de estandarización de investigación de escena del crimen, es decir, lo que nosotros estandarizamos después termina como norma ISO, entonces se estandariza a nivel mundial. Soy el único hispano, así que orgullosamente lo digo y con mucha humildad también. Y no, felicitaciones y ocupemos los últimos minutos para que nos cuentes en el fondo cuánto tiempo puede llegar a tomar cerrar un caso de una desaparición, por ejemplo, en la que estás trabajando en la zona austral, cuéntanos un poquito del caso de Ricardo Jarex. Sí, el caso de Ricardo Jarex es un caso muy complejo, debe ser uno de los casos complejos que me ha tocado trabajar, ¿por qué? Porque estamos hablando de un caso que ocurrió en octubre, lamentablemente se van a cumplir 21 años de la desaparición de Ricardo. ¿21 años? 21 años, exactamente, debe ser una de las desapariciones que lleva más tiempo sin resolver en el país, que no tenga que ver con política, me refiero, que no han detenido desaparecido. Entonces, es un caso muy complejo porque lo tomamos recién hace un par de meses junto al abogado Pedro Díaz y el equipo de Truforensic y una agrupación de mujeres magallánicas que vieron en esto querer ayudar, que es una agrupación de cuatro mujeres que quieren ayudar también a la madre, a la señora Margot y a don Sergio de poder encontrar a su hijo. Entonces, es un caso muy complejo porque hay muchas declaraciones o muchas cosas que no se hicieron en esa oportunidad, hay muchas personas que están fallecidas, que han ido falleciendo, uno de los principales sospechosos que se ha mencionado hace mucho tiempo también, también se suicidó que era un cura. Entonces, estamos trabajando en base a lo que existió o lo que se hizo en ese momento, que son más de 23 tomos que existen, pero que ya hemos detectado incongruencias en algunas declaraciones que no sé por qué no las vieron antes. Entonces, obviamente aquí estamos hablando, lo primero que tenemos que establecer es saber dónde está Ricardo y en qué condiciones está. Eso es lo primero para poder darle tranquilidad a la familia y después ver quiénes son los responsables de esa brutal desaparición que lamentablemente el delito de desaparición yo creo que es uno de los delitos más terribles que debe existir por lo que afecta a la familia, destruye a la familia, a los padres los mata en vida y se detiene la vida para ellos. Esa familia deja de vivir el día cuando inicia las desapariciones y eso pasa en todos los casos de desaparición en el mundo. La familia deja de estar, deja de dedicarse a ellos y se dedica y les cambia la vida a buscar a la persona que está desaparecida. Es un secuestro permanente en el fondo. Exactamente, exactamente, es un secuestro permanente y si la gente tenía un trabajo dejan de trabajar por buscar a su hijo. Los otros familiares también se dedican a eso y así la familia cambia del cielo a la tierra lamentablemente para mal para poder resolver el caso de la desaparición de su familiar y en el caso de Ricardo no es la acepción. Notable cómo hemos pasado de tantos temas que tienen que ver también con el delito y cómo esto ha proliferado en nuestro país en el último tiempo. Tenemos que ser capaces de entender que hay cambios en la sociedad y esos cambios en la sociedad a veces no son para bien son para mal que no se había visto tanta violencia en las calles violencia homicida me refiero y que en ese sentido todo lo que tenga que ver con el mejorar las competencias de las ciencias forenses tiene que ser no solo bienvenido sino que exigido es una necesidad país en ese sentido te felicito Carlos se nota que eres un enamorado de este tema y hoy día te agradezco muchísimo que hayas dado estos minutos que se nos pasaron volando para nuestro programa Salud para Todos en The Vox Radio te quiero dejar los últimos minutos para que tú le hables a nuestro público sobre el mensaje final que quieres dejar respecto a la ciencia forense no muchísimas gracias doctora por haberme invitado el día de hoy yo feliz de poder estar acá con todos ustedes de entregar el conocimiento y poder compartir el conocimiento porque si uno se lo queda se va y se pierde y eso no es la idea yo creo que lo importante es que las ciencias aterrizarlas a un lenguaje normal un lenguaje que todo el mundo pueda comprender y eso también es muy importante y me he dedicado a eso también de poder no hablar ni con tecnicismo ni con palabras extrañas porque si no la gente no lo entiende la idea es que todos entiendan lo que estamos hablando que todo el mundo que las ciencias y el conocimiento sea para todos no para un grupo selecto de nuestra sociedad sino que absolutamente para todos el que quiera aprender bienvenido sea siempre las puertas van a estar abiertas para poder compartir mis conocimientos así que muchísimas gracias doctora por haberme invitado el día de hoy si tenemos como slogans parecidos porque el tuyo es la ciencia forense en palabras normales y el mío es medicina en palabras simples exacto así que esa es la idea como que llegue el conocimiento y te quiero preguntar si tu libro microantropología forense está disponible en las librerías en Amazon donde se encuentra si está en Amazon y también pueden contactarme a través de mis redes sociales para adquirir una copia también estoy en conversaciones con librerías acá en Chile para que puedan estar también disponibles en librerías a nivel nacional así que vamos estamos en esa gestión en este momento genial me despido de ti estimado Carlos y a nuestros auditores los invito a la tercera pausa musical y volvemos a cerrar este estupendo programa conoce toda nuestra programación en www.dvoxradio.com dvox 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 Gracias.